Vale, y estamos en el siguiente episodio, las cosas aquí van súper rápidas, ahora sí que nos vamos a enfrentar contra Misty, vamos a curar primero, y nos vamos contra Misty, pero ya, ya de ya. Y si me dura 20 minutos el combate, pues que así sea. No, por favor, porque si me dura 20 minutos el combate, quiere decir que es un combate muy tedioso, y no quiero un combate muy tedioso, por favor. Vale, vamos con Oski de primeras, porque tiene su Omnífero, así que vamos con Oski. Hemos recortado bastantes niveles, ahora solo me saca 3 a Jae, 4 a Doki y 5 a Oski. Que a ver, son muchos, pero ya no son los 7 que me sacaban al principio, así que vamos allá, contra Misty, a ver qué tiene. Quiero bichos, quiero bichos pequeños, no quiero un Cyber, por favor. Y mucho menos un Sisor, así que venga, Misty, por favor. Dame algo potable, por favor. 4 Pokémon. Tiene un Raihor, es potable, pero no contra Oski, la verdad. A ver, tiene Surf, pero no me la puedo jugar a que tenga terremoto, así que... Me voy a meter a Doki, que es el que más defensa tiene. Y vete a Cascada, es que no me la puedo jugar a que tenga terremoto, no me la puedo jugar. Desarrollo, vale, desarrollo, desarróllate todo lo que quieras. Vamos con Cascada, y debería caer de un golpe... Le baja bastante lenta la vida, pero es por 4, así que... Perfecto. ¿Guelpe crítico? Yo creo que sin el crítico la me he encalido, pero bueno. No quiero un combate tedioso, es que no juega Glidescore en el Shaddaf. Pero juego... No me gustan los individuales, cuando tengo que jugar individuales, entonces sí que se roba Glidescore. No me la puedo creer, soy puñetero vidente, digo, no quiero un Sider, y mucho menos un Seasor, y me saco un Sider, tío. Soy puñetero vidente, o sea... ¿Para qué hablo, tío? ¿Para qué hablo? Digo, no quiero un Sider, y me saco un Sider, tío, en serio. Vamos con Poder pasado. Armadura de la ciudad. No, se sube la defensa. Pero bueno, si solo tiene eso, por mi bien, ¿eh? No tengo ningún ataque tipo eléctrico. ¡Oh! ¡Sí sube las estadísticas, perfecto! Podemos carrilear con Oski, ¿eh? Vale. Poder pasado, a su vez más rápido, obviamente. Se ha subido la defensa, pero yo también me he subido el ataque, así que... ¡Guay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Venga, se viene el carrito de Oski, ¿eh? Sube a 43, perfecto. ¡Madre mía, es la primera vez que se suben las estadísticas! Vale, el siguiente Pokémon es un... ¡Ursarine! ¡Uah, aquí a mí me vendría el tajo cruzado! Pero bueno, ahora estoy con las estadísticas subidas, así que no voy a desperdiciarlo. Vamos con Somnífero. ¡Perfecto! Además, Glidecore mola un montón. Sé que es muy asqueroso en individuales, pero mola un montón. Vale, Swords debería quitarle más de media vida, con el ataque especial subido. Debería quitarle más de media vida, debería. Por eso me sacó un nivel, además. Vale, perfecto. Dormido. ¡Perfecto! Con Oski nos carrileamos al final del gimnasio, ¿eh? ¡Madre mía! Y yo que tenía los dos carritos ahí preparados. Y al final no hará falta, ¿eh? Venga. Usarine a tomar viento. Crítico innecesario totalmente. Pero ahí está. Ok. Y el último Pokémon es un... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver. Articuno. Tengo poder pasado a más uno, ¿vale? Pero no quiero problemas. Encima es el más fuerte, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Alguno así tenía que tocarme, tío. Si alguno así tenía que tocarme. Me cago en la leche. Super funny, sí, eso. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, ¿eh? ¡Ostras! Ha llegado tu predicción, pero ha llegado tarde, ¿eh? Pero ha llegado al final. ¡Madre mía! Bueno, poder pasado a más uno. No creo que lo mate, porque no tengo ataque. Pero es por cuatro. ¿Lo mata? ¿Lo mata? No lo mata. Residuos. ¡Perfecto! Eso no me mata ni de coña. Además tengo la defensa subida, así que... Ahí estamos. Me envenena. Me la suda. Me la suda. Vamos con poder pasado. ¡Sí, vamos! Misty fuera. ¡Madre mía, Articuno! Menos mal que me he subido las estadísticas. Aunque con residuos tampoco me hubiera quitado mucho sin las estadísticas subidas. Pero bueno, Misty no ha defraudado porque ha sacado un legendario. Así que bueno, ha sido un combate facilito, pero pensad que estoy unos cuantos niveles por debajo. Entonces tengo un hándicap importante. Pero bueno, al menos son combates que tampoco son tan tan sencillos. Al menos te dan el gusanito, ¿no? Ese de ahí dices... ¡Buah, un Articuno! Verás tú que hace explosión, ¿sabes? Pero no, no. Al menos no son tan tranquilitos como... Le da un poco de emoción. Aunque luego sea, pues... Medio paseo. Sí, sí. En el primer gimnasio te he dicho Articuno y dos gimnasios después. Dice, pues venga, le vamos a hacer caso allá y vamos a tener un Articuno. Vale, llevamos cinco minutos. Pues nada, cinco minutos no le he comadurado el gimnasio. No quería ir a otro gimnasio ahora mismo porque el siguiente gimnasio... Es abrindo a 48 gómez. Podríamos ir, ¿eh? Podríamos ir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué me lo impide? Vale, vamos a por Sabrina, ¿no? ¿Queréis ir a por Sabrina? Total, no tengo nada más que hacer, así que... Vamos a por Sabrina, así de jajas. Dos líderes como me pasó en... En el episodio de... Fredo y Yasmina. Que me cargó a Fredo y luego a Yasmina. Venga. ¿Qué falta? Unas moltres por salir, ¿no? Ya, porque ha salido el Factor, ha salido el Articuno. Ahora solo faltaríamos tres. Vale, hay que hay súbditos a cagar. Intentaré... Es que no quiero luchar tanto. No quiero luchar tanto. Intentaré saltarme todos los que pueda. Encima está en el puñetero medio. Me cago la leche. ¿Alguien sabe el camino? ¿De memoria? Tendría que ir aleatorio, ¿eh? Date la vuelta, por favor. Por favor, date la vuelta. ¿No te das la vuelta? Qué asqueroso, tú. No, uf. Me la has jugado. Vale, vale, vale. Pues nada, tendría que ir... No te des la vuelta. Gracias. Tendría que ir a... A jugármela. ¡Wow! Madre mía, no sé ni cómo no lo ha visto. Vale, ahí está Sabrina. Vamos por este, yo que sé. Vale, aquí en el súbdito, perfecto. Vale, aquí tampoco, perfecto. Vale, he vuelto aquí otra vez. Me falta ese de abajo. Me falta este. No me veas, no me veas. Perfecto. Vale, hemos llegado a Sabrina sin lucha contra nadie. Perfecto. Ok, pues nada, doble líder seguido. Es que no ha pasado nada. Es que claro, es que canto es puro trámite, en verdad. Vale, pues nada, Sabrina. Vamos allá. Nos sacará, pues... Cinco niveles, otra vez. Así que... Vamos allá. Nivel 48, ¿eh? ¡Wow! Es así que tendrá cinco Pokémon, ¿eh? Creo. Vale, vale, vale. Venga, líder Sabrina, por favor. Sácame todo a Caterpice, por favor. Todo a Caterpice. ¡Ah, no! Solo tiene tres Pokémon. ¡Córsola! ¡Guay, guay, guay! Perfecto. Tengo Rayo Solar. Lo que pasa es que no sé si soy más rápido. Creo que no soy más rápido. Vamos a tirar Somnífero. ¡Soy más rápido! ¡Perfecto, perfecto! Yo llego a Sabrina haciendo el tonto. Normalmente sin pelear. Yo, pues... No sé ni cómo no me ha pillado ningún súbito, ¿eh? La verdad. Vamos con Rayo Solar. De un golpe. De un golpe debería caer el Rayo Solar. Yo siempre hago eso. Voy de un lado para otro. Caigo en el de la derecha, voy al de la izquierda. Si caigo en el de arriba, voy al de abajo o cosas así. Siempre hago eso. Porque nunca me aprendo el camino. Vale, Rayo Solar. Caído un golpe. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Córsola afuera! Venga, venga. Siguiente. Siguiente Pokémon. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¡Pichu! ¡Madre mía! Que me lo están poniendo a huevo. Me lo están poniendo a huevo. A ver, ¿sacaría Doki? Vamos a sacar ya, que en el anterior gimnasio no ha salido. O sea, que este... ¡Oh! Es el Pokémon más fuerte encima. ¡Perfecto! Vale, pues vamos con... Vamos con Surf. Estoy más rápido porque Pichu es súper lento. Pero esperaos, ¿eh? Es el Pokémon más fuerte, pero esperaos al tercer Pokémon. Porque siempre pasa lo que pasa. Pero bueno, Pichu es doble filo. No debería quitarme mucho. Bueno, a ver, me saca cuatro niveles. Es normal, ¿eh? Pero vamos con Surf. Vale, gasta hiper poción en el Pichu. ¡Perfecto! Como somos más rápidos, no lo cargaremos. ¡Madre mía! Pues acabaremos antes de los 20 minutos, ¿eh? ¡Espero! Porque si no acabamos antes de los 20 minutos, quiere decir... Que el tercer Pokémon es un Pokémon de la hostia. Y no quiero eso. Sé que para poder esto y foros de serie a lo mejor. Pero yo no quiero eso, por favor. Pichu. Eso, eso. Pero si ya será más que yo. ¡Oper, pero tú ya saliste toda la serie! Vale, último Pokémon. ¡Stilix! Míralo, el Stilix que no tenía a ellas. Mira, lo tiene... Lo tiene... Sabrina. Vale, vamos con Doki, entonces. Vamos con Doki, que tiene más defensa. Da el protagonismo, ya ves. Que tu encanto, no. Me ha robado el lugar encanto como los cofres en el stream de Sorgon. Vale, cascada. Soy más rápido. Creo que soy más rápido por la guerra rápida. O Stilix es... Ah, sé que Stilix es muy lento, pero... Se logro también. ¡Perfecto! ¡De un golpe! Ahí estamos. Me sacaba tres niveles, ¿eh? Pero de un golpe. Perfecto. Vale, pues habría sido bastante... Bastante... Fácil, la verdad. Eso sí. Yo no voy a ir a Blaine ahora, ¿eh? Pues si acaso, para... Para... Porque aún quedan diez minutos, nos vamos a dirigir a Isla Canela. Porque es ahí donde tenemos que ir. Pero no voy a... Espérate tú para salir ahora. Espérate tú para salir ahora, si no me tiro media hora. Creo que era por aquí, ¿no? Era aquí... ¿Qué pasa? Lissi que me lo sé, tío. Pero para entrar, me cuesta la vida. Vale, pues vamos a... A volar. Y vamos a... Por paleta... No, vamos a Ciudad Verde. Nos curamos en el centro de Pokémon. Iremos camino a Isla Canela. Aunque esté destruida, no exista. Pero bueno, spoiler. Pero Blaine lo dejaremos para... Para el siguiente vídeo. Porque... Es que son muchos líderes los que hemos hecho hoy, ¿eh? ¿Hemos hecho...? No, no, no. El bug, el bug. Uf. Espérate, voy a guardar, voy a guardar. Que yo no me fío del bug ese. Vale, hemos hecho a Sabrina, hemos hecho a Erika, hemos hecho a Surge, hemos hecho a Misty. Cuatro líderes, ¿eh? Nos hemos cargado cuatro líderes en tres capítulos, creo que han sido. De YouTube, ¿eh? En... ¿Cuánto llevo de directo? Una hora y cuarto. Una hora y veinte, más o menos. Vale, pues vamos para paleta y... Surfearemos hacia Isla Canela destruida. ¿Por qué? Vale, pues nada. Llegaremos a... Vale, Pokémon. Pokémon de ruta, ¿eh? Pokémon de ruta que yo no había capturado. Forreteres. No puedo capturarlo. No puedo capturarlo. Por cierto, no sé si Creo que Tyrex lo sabe Pero Jai, Shurgon, creo que no lo sabéis Porque no estuvisteis en En el stream de la liga Pokémon Pero me salió un Dr. Shiny farmeando Antes del episodio de la liga Pokémon Y lo capturé, lo tengo en el PC Ahora cuando llegue es la canela Os lo enseño Vale, aquí Pokémon derruta, por cierto Aquí Pokémon derruta Vamos a ver que sale Vale, entrenador Sí, sí, totalmente Farmeando en la zona de... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el Sudogudo? Pues en esa hierba pequeñita Ahí farmeando a tope Con la cámara rápida me salió el Noctob Madre mía Pero claro, me estuve como... Mínimo me estuve como dos horas Farmeando, o sea Poca broma Alguno me tenía que salir al final Y es el primer Y lo mejor de todo es que es el primer Pokémon salvaje Que me sale en segunda generación en Shiny Sin contarle ya rojo, obviamente El primero Nunca me había salido ninguno en segunda generación El primero que me salió Shiny fue en tercera Fue el Enmirgo, el de mierda Vale, LX Vamos a cambiar Vamos a meter a... Doki y Terremoto Vale Está el 28 Pero qué flojos, tío Que vamos a la... A la... No me lo puedo creer Está el 28 No me mata No me mata Minus Mall ¿Qué hace un LX con rayo, tío? ¿Qué me estás contando? Madre mía, tú Pues menos para que estaba el 28 Y no al 37 Vale, Raihorn Perfecto, seguimos El LX con rayo, tío Cascada Y fuera Tío, que ha fallado No, no Pues sí Llegaremos a Isla Canela Quedan 5 minutitos para los 20 minutos Pero yo creo que llegaremos A los 21 22 minutitos Vale, Spinarak Perfecto Spinarak se va a ir fuera Con cascada Y qué lástima que Doki no puede aprender surf, eh A la menos puede cascada Pero surf no puede Es una lástima Porque con surf Metería mejores toñinas Vale Pues... Seguimos ¿Qué Pokémon tengo primero? Oski Vamos a cambiarlo por... Es que Doki no puede huir Vamos a seguir con Oski Por si me sale un Pokémon de ruta Para capturarlo con Somnífero Vale, eh... Vale, primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Un... Vale, ya lo tengo Delivir no me vale Porque ya lo tengo Además, no puedo capturarlo Porque... Porque no evoluciona, básicamente Pero ya lo tengo De la primera... Las primeras dos rutas Vale, ya me lleváis la canela ya destruida Vale Qué rápido Yo pensé que íbamos a tardar más Pues nada Ahí está Azul Ahora hablaremos con él Vamos a enseñar al... El Nocturne Shiny Que no... Que no lo visteis Bueno, los de YouTube Sí que lo habéis visto Pero aquí... A ver... ¿Dónde estaba? ¿Estaba aquí el Nocturne? No, aquí no estaba Estaba en la otra caja Vale Está súper flojo por eso Porque es la ruta del Subudo Pero... Pero flipé bastante Flipé bastante Vale Aquí está el Nocturne Mirad Es Shiny Es Shiny Me encanta Súper bonito A Dios de Libre A mí me encanta A ver... El marrón también me gusta mucho Es que Nocturne me encanta El Pokémon Pero el marrón me gusta mucho Pero el Shiny Súper bonito No sé Sí, verde Cómo no Ya es mejor que Espion Shiny Que es una mierda Hombre No es Arturo Es Gina Dominguera Madre mía Es la primera vez que me llama Creo Pues mis Pokémon Están un poco Un poco Un poco ahí ahí Perdiendo un poco de vidas Bulbasaur ¿Qué te pasó el otro día? Se me olvidó escapar un... ¡Ja, ja, ja! Ostras Qué raro que se te escapara un Hobo Madre mía Qué raro que se te escapara un Hobo Con lo fácil que es de capturar No te sé El sarcasmo Vale Vamos a curar Y creo que dejaremos el episodio aquí Llevo 17 minutitos Pero Es que más no podemos hacer Bueno, hablaremos con Azul Y dejamos el episodio Merece mi nombre El Nocturne Es que ya tienes nombre Pero... Shiny Rosas Shiny Verdes Shiny Rosas mejores Depende, sí Muy buena salva ¿Qué pasa? Gracias por pasarte Pues ya iba a chapar Ya iba a chapar Nos hemos pasado cuatro gimnasios Al Yao Pues al final Vamos a hablar con Azul A ver qué nos tiene que decir Aunque nada, creo ¿Quién eres tú? Pues yo soy... Yo soy Yonacles No, soy Yona Que me he pasado la liga de Yoto ¿Qué pasa? No, no, no Sí, claro Eso es porque tienes miedo ¿Verdad, amigo? Tienes miedo de pelear contra mí Que sí, que sí Que ya está, vale Madre mía Venga Hasta luego Vale, pues nada Lo dejaremos aquí el vídeo Así que... Nos vemos en el siguiente Adiós